Bueno, difícil pensar, que por dónde empezar ahí. Bueno, anoté cosas para decir, cosas que pensé hoy a la mañana, es planito. Una alegría poder estar acá charlando, compartiendo esto con todos ustedes, con muchos de los que están acá, compartimos gran parte de la vida, amistad, escuela, deporte, qué sé yo, de todo. Y jamás hablamos de esto demasiado, ¿no? Me parece. Hablando de lo que decía Cielo, acá no pasaron demasiadas cosas, o parecía que no pasaban. Bueno, también la maduración de nuestro pueblo, de nuestra Argentina, que fue haciendo un camino a lo largo de la democracia, desde el 83 en adelante, pero hemos hablado de muchas cosas, digo, me refiero a los tiempos en que vivíamos acá en Chefe, en Patagonia, perdón, que hicimos la secundaria, pero de este tema no hablamos demasiado. O sea, me parece un punto interesante de destacar después fue el tiempo, la maduración de nuestros pueblos, lo que fue haciendo que todo esto sea más público y todo. Pero bueno, ya no, ya se fueron, ya estábamos lejos algunos y entonces nos daba para, nos encontramos y nos saludamos y compartíamos la vida cotidiana, ¿no? Bueno, cómo andás, qué haces, dedicas, pero eso es interesante. Yo pienso en, una de las cosas que pienso interesante para compartir hoy es la condición, la condición humana. Otra de las cosas que me parece lindo poder charlar ahora es abuelas. Ese es otro tema que me parece interesante también poder charlar, compartir. Y el otro es, el otro tema, el tercero, es el tema del por qué hablar de esto hoy, digamos, ¿no? Por qué hablar de estas cosas hoy. De la condición humana, digamos, no vamos a hacer mucha filosofía porque nos vamos a quedar tarde. Si hacemos mucha filosofía ahora, ¿no? Pero sí que de verdad la dictadura y todo lo que pasó después de la dictadura y todo esto que pasó con la aparición del nieto número 121 habla de la condición humana, de lo que es el ser humano. Y habla de lo peor, de la condición humana, de la tragedia de lo humano, en lo más profundo, en lo más inhumano, digamos así, de la condición humana. Los que hemos tenido la posibilidad de hurgar en lo que pasó en la dictadura, que hemos visto, que hemos leído textos, que hemos escuchado relatos, estamos hablando de los juicios, que hemos visto el horror en una dimensión que a uno le cuesta creer posible, ¿no? Que a uno le cuesta creer que es posible que eso haya pasado, ¿no? Que haya sido así, digamos. En ese sentido, me parece como un dato descubrirnos capaces de, como seres humanos, descubrir a la humanidad como capaz de cosas que uno no tiene registro, que parecen de película, de ficción. Y por el otro lado, lo contrario también, ¿no? La maravilla, el milagro de la condición, de lo más humano de la condición humana. Freire decía, ¿no? Que la vocación fundamental del hombre es, del hombre y de la mujer, es desarrollarse en su condición de ser humano. Evolucionar es humanizarse, digamos, ¿no? Y pienso que uno encuentra en las respuestas, en las construcciones de muchos y de muchas, después de la dictadura o durante, incluso durante la dictadura, expresiones altísimas de la condición humana. Gente que de verdad llevó lo humano a niveles impresionantes, ¿no? En eso, eso me parece que es interesante. Digo, si somos educadores, muchos de los que estamos acá, y nos toca poner en diálogo la realidad presente, la vida de nuestros estudiantes, con lo que fue la dictadura, este es un tema, me parece. El tema de la tragedia, digamos, de lo humano, por un lado, de lo profundamente inhumanos que podemos ser, y por el otro lado, de lo maravillosos que podemos ser, del potencial que tenemos para llevar nuestras vidas, nuestra experiencia como comunidad, al tope, digamos, a lo más alto. Las abuelas son un ejemplo de eso, claro, no el único, pero uno de los ejemplos más lindos, más públicos también, gracias a Dios, en los últimos tiempos. Y hay gente que, bueno, podríamos hacer infinidad de relatos de personas que han tenido un heroísmo extremo, ¿no? En tiempo de dictadura, que les costó la vida, les costó la tortura, personas capaces de defender o de sostener las convicciones, de sostener la lucha, hasta niveles, digamos, bueno, hasta la mismísima muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de la que sabemos que fueron sometidos durante la dictadura del 76 de 1983. ¡Gracias!